Un policía. ¿Quieres hacer los honores? Será un placer. ¡Arriba las manos, que nadie se mueva! Su amante. Hay mujeres que les gusta el peligro. Su compañero. Tú eres mejor en esto que yo. Lo sé, lo sé. Un asesino. Una mujer ha sido asesinada. Y Jack ha recibido amenazas de muerte. Alguien. Mira esto. Marcado con un beso. Está matando a gente que él conoce. ¡No! Quien haya matado a Kimberly Davis, también ha matado a Morgan. ¿Cuál de ellos es el asesino? Esta es la ropa que llevaban cuando les mataron. Te prometo que no se comentaron aquí. No me infravalores. ¿Quién será la próxima víctima? ¿Te alegras de verme? Te podría haber volado los sesos. Un asesinato de esta índole. ¿Hay huellas de actinares? Las tuyas y las de Jack. No puedes fiarte de las pruebas. No empieces a preguntarme sobre mi vida. Tú podrías ser uno de ellos. No puedes fiarte de un amigo. Quería sobornarte. Estás arriesgando tu matrimonio. Y puede que incluso tu vida. Por supuesto. Ni de ti mismo. Quería desesperadamente que me frenaras. ¡Jack!